Bien, aprovecho la oportunidad que me encuentre en el Rancho Verde, el querido Rancho Verde para todos los Scouts que están actualmente y lo que estaban antes en el Rancho Verde. Me quería dirigir especialmente a los Scouts que salieron del colegio en los primeros años y que hoy día siempre cuando me encuentro con uno u otro empiezan a contar la historia que han pasado en el Rancho Verde y en todas las actividades con el hermano Sebastián. Entonces, aprovecho la oportunidad de hacer la invitación porque están ahora firmemente trabajando aquí en el caudismo para hacer una comida gala muy emocionante y grande para recortar los 60 años Scouts en el colegio de vivir. 60 años con mucha actividad, con buena actividad, a veces actividad peligrosa, pero siempre entretenida aquí en el Grupo Scouts. Quiero dar la oportunidad para que, por intermédios de la página que tiene el colegio, para que ojalá se junten a lo posible todos los Scouts que están en el colegio de vivir vino una vez y para que realmente sea una fiesta grande que vamos a realizar en el... no sé en qué lugar lo van a realizar. Los comedores. Los comedores. ¿Pero aquí mismo? Sí, aquí. Los comedores del colegio. Aquí en el colegio, bien lúdicamente con todas las cosas bonitas de recortarse del Rancho Verde. Y se va a celebrar en los salones del colegio el 26 de octubre. Es un día sábado y ahí lo vamos a celebrar junto con los Scouts activos y con los Scouts jubilados. Pero espero que lleguen todos porque una vez Scouts siempre Scouts.